Hola, soy Paloma Santos, soy responsable de marketing de Icatalyst y he venido a presentaros hoy lo que es Icaeduca. Antes de nada, de empezar con la presentación, quería haceros una pregunta a todos los que estáis aquí, sobre todo a los más jóvenes, y es, bueno, si sabéis qué es el medioambiente, para empezar, ¿sí? ¿Y el cambio climático? ¿Y los ODS? ¿Y los ODS? Vale, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que igual así se entiende mejor. Vale, bueno, pues por eso está Icaeduca. Icaeduca es una iniciativa que sale de Icatalyst, que es una consultora medioambiental que está, bueno, especializada en la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad. Y estamos desde 2013, ya hemos hecho este año justo 10 años. ¿Por qué nace esta iniciativa educativa? Bueno, pues porque queremos, bueno, está dedicada a lo que es al aprendizaje de conocimientos medioambientales a través, bueno, o aplicando conocimientos científicos. Nace con el objetivo de transmitir dichos conocimientos a todo lo que es el público en general, pero sobre todo al alumnado, ¿no? A los más pequeños. ¿Y por qué? Porque al final son el futuro. Y qué mejor manera que aprender desde pequeños, ¿no? Aprender jugando. Bueno, por ello hemos querido crear varias actividades, actividades medioambientales que tienen, bueno, abarcan diferentes temas. Y, pues, todas ellas gracias a herramientas que hemos empleado, herramientas de aprendizaje que combinan, bueno, pues desde una tecnología puntera hasta metodologías innovadoras que se basan en la ciencia. Bueno, dentro de ello ponemos a disposición de la comunidad educativa, como os comentaba, actividades medioambientales que sobre todo ponen especial foco en los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, ¿vale? Y todo ello gracias a la aplicación de herramientas tecnológicas y de juegos, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora por aquí. Vale. Todo esto, todas las actividades que estamos desarrollando, ¿vale? Son actividades que se adaptan al colegio, a los tipos de edades de los alumnos y a las capacidades de los alumnos también, ¿vale? Dentro de las herramientas tecnológicas que tenemos, unas de las más potentes son estas, que son las de los drones, ¿vale? Y nacen con un programa que se llama Drone School. Este aplica lo que es la enseñanza STEM para despertar las habilidades y las destrezas de las tecnologías y también estimular la creatividad y la imaginación de los alumnos. Bueno, Drone School son actividades que están adaptadas a diferentes edades y a diferentes tipos de niveles. Por ejemplo, son actividades que aparte se pueden hacer durante todo el curso escolar. Y luego, por otro lado, aparte de las actividades, también damos formación para la preparación del título de drones. Y hay distintos niveles, desde el más básico hasta el más avanzado. Luego os enseñaremos porque hemos venido justo hoy a probar algunas con vosotros. Otra de las actividades tecnológicas, de las herramientas tecnológicas que tenemos son las EduStation. ¿Y qué son las EduStation? Bueno, estas herramientas nacen a través de colaboraciones con instituciones internacionales, como es el King's College de Londres o un proyecto europeo de RESET. Estas actividades, bueno, como veis, todas son relacionadas con medio ambiente o con temas de objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, estos son sensores. Sirven para medir diferentes variables. Por ejemplo, como pueden ser la calidad del aire o la calidad del suelo. O también, por ejemplo, para ver distintos parámetros meteorológicos, como puede ser la temperatura del aire, la velocidad del viento, datos de lluvia. Lo bueno que tienen es que son todos los datos están en un acceso libre. Entonces, todos los colegios pueden llegar a acceder a esos datos y se pueden compartir. Y luego, encima, son herramientas que se pueden construir en el propio colegio. Los propios alumnos lo pueden hacer. Vale. Luego, por otro lado, en cuanto a los juegos, tenemos varios tipos también según las edades de los destinatarios. Y luego también lo que quieran conseguir con esos juegos los profesores, porque también muchos de ellos se basan en temas de ODS. Entonces, depende mucho del temario que esté usando el profesor, pues se usarán unas actividades u otras. Muchos de los juegos que tenemos nosotros son juegos que hemos desarrollado directamente nosotros y Catalyst, y otros de ellos salen de participaciones en proyectos europeos. Siempre son temas de medio ambiente, pero muchas veces trabajamos mucho con la educación, porque para nosotros es muy importante, porque está muy bien. Los investigadores investigan mucho, se escriben muchos documentos y todos se quedan papeles. Y nosotros queremos llegar un paso más allá, que eso se lleve a cabo y se lleve a la realidad. Y por eso también hemos sacado esta iniciativa de educación. Dentro de los juegos ambientales, por ejemplo, tenemos estos que van de secundaria a bachillerato. Por ejemplo, tenemos este que es Vallacambio, que este se hizo para la ciudad de Valladolid. Es un juego de economía circular y de coinnovación, donde los alumnos tienen que invertir en infraestructuras, gracias a soluciones basadas en la naturaleza, que no sé si sabemos lo que es más o menos, en general, sí. Vale. Y gracias a eso, conseguir que la ciudad sea más resiliente al cambio climático. Entonces, con estos juegos lo que hacemos es que los niños aparte aprendan qué tipo de soluciones existen para poder combatir ese cambio climático. O sea, de repente ahora estamos teniendo unas olas de calor de morirnos. Pues que un niño sepa decir, aquí es que habría que tener unos árboles plantados. O a poner más fuentes. Pues estas cosas, que a lo mejor son tonterías, pues desde pequeños, si las empezamos a aprender, probablemente el día de mañana sea mucho mejor. Luego, por otro lado, tenemos el Polutan Attack. Este es un juego de rol de cartas, que también está muy bien, es como para más pequeños, que tienen varias cartas. Son cartas de contaminantes y cartas de ciudadanos. Entonces, bueno, pues se reparten, nadie sabe qué carta tiene, pero hay que adivinar las cartas que tienen los demás y adivinar quién tiene el contaminante e intentar destruirlo. Y luego, con este juego, por ejemplo, lo que se aprende es qué tipos de contaminantes hay en la ciudad y cómo poder destruirlos. Y luego otro de los que tenemos, por ejemplo, es el Atmosférix, que es un juego colaborativo donde también hay que encontrar medidas para poder combatir o ayudar a la ciudad a combatir contra esas contaminaciones, esos contaminantes. Esto es bueno, son uno de los tantos que tenemos. Luego, por otro lado, para lo que son juegos ambientales para educación primaria, tenemos varios. Lo que pasa es que he querido poner este solo, o sea, el de Gincana, que engloba un poco todas las actividades, porque estos se basan sobre todo con lo que nos solicitan los profesores. Por ejemplo, la última vez estuvimos en un colegio que nos dijeron, pues mira, nosotros estamos ahora mismo con los objetivos de desarrollo sostenible de alimentación, de igualdad de género. Y al final nosotros lo que hacemos son actividades adaptadas a esos ODS, a esos objetivos que están viendo en los coles. Y bueno, aquí, por ejemplo, os he puesto tres de ellos que hacen que, por ejemplo, está el de la moda sostenible, que nos ayuda, o sea, enseñamos a los niños a reciclar ropa o a reciclar telas que tengamos en casa para no tirarlas y construir otras cosas con esa ropa. Por ejemplo, hacerte un bolso. Luego, por otro lado, tenemos el de movilidad, donde enseñamos un poco a los niños lo que es la movilidad sostenible, el que hay que intentar ir más en bici, coger más autobuses. Todo esto siempre viene, pues, acompañado con unas talleres y también las actividades, ¿no? Al final, que los niños primero aprendan un poco qué es lo que van a ver en el juego y luego lo disfruten y lo puedan aplicar. Y luego tenemos, por ejemplo, el de consumo responsable, ¿no? Que, pues aquí los más pequeñitos suelen hacer, por ejemplo, pues, comidas, desayunos con plastelina. Entonces, pues el juego es el hacerlo con la plastelina y, sobre todo, que aprendan qué comidas pueden usar, que sean comidas que se pueden cultivar y que sean locales. Esto, como os digo, son muchos de los juegos que tenemos y, bueno, todo esto no sería posible si no fuese gracias a un equipo que tenemos increíble, multidisciplinar, de, bueno, pues, expertos en, pues, desde medioambiente, educación, arquitectura, no sé, geografía, de un montón de cosas y que, sobre todo, muchos de ellos tienen más de 20 años de experiencia. Con lo cual, eso, pues, quieras que no, se nota mucho a la hora de hacer estos juegos. Y ya para finalizar, pues, es comentaros que, bueno, estos son algunos de nuestros clientes con los que hemos trabajado, sobre todo con organismos públicos, tercer sector y empresas privadas. Y, pues, nada, que ahora justo empezamos con los talleres nosotros, ¿vale? Hemos traído un taller de drones y un taller de arte. En el de drones, pues, hemos intentado hacer algo reducido de lo que solemos hacer normalmente en las coles. Y, bueno, pues, son pequeñas misiones de rescate y salvamento donde los niños, bueno, niños o adultos, los que se quieran apuntar, aprenderán un poquito cómo funciona el drone, para qué se usa en la vida cotidiana y luego, pues, les enseñaremos un poco a volar y a llegar a llevar ese salvamento al punto clave. Y luego, por otro lado, tenemos también uno de arte, que va a ser un mural que vamos a hacer entre todos, que es para, bueno, pues, un mural donde expresemos nosotros que es para nosotros el medioambiente, ¿no? Para ver un poco también lo que, pues, que hay en esas cabecitas. Y, nada, estaremos aquí para todo lo que necesitéis y cualquier duda, pues, estaremos fuera y encantados de responderoslas. Pues, creo que ha llegado el momento de irnos al recreo, ¿no? Pero, sí, claro, estamos en educación, ¿no? Pues, la hora de irse al recreo. Podéis ir a tomar un café, al baño, podéis probar los drones, los videojuegos... Cuidad con los videojuegos, no estéis jugando toda la mañana, ¿eh? A los videojuegos. A las once y media volvemos, que vamos a pasar lista. Así que todo el mundo aquí, ¿verdad? Sí, que sean puntuales, ¿eh? Gracias.